¿Qué es su nombre? ¡Anderson 20! Número de celular ¡Anderson! ¿Anderson no está acá? ¿No? Bueno, no está acá ¡Pendiente! Vamos a marcarle Ojalá que conteste Y que le meta emoción pues ¡Anderson! ¡Anderson! ¿Cómo vas? ¡Anderson! ¿Me escuchas ahí? ¡Anderson! Sí, necesito a Anderson, por favor ¿Necesito a Anderson? Sí, por favor, ¿me lo puede comunicar? No, él no está acá en la peluquería Él no está aquí en la casa ¿Y quién me contesta? ¿El primo, hermano, amigo? Yo voy al papá de él ¿Usted es el papá de él? ¿Qué hacemos? A ver, le cuento la historia Es que en estos momentos Está participando en un sorteo Estamos aquí directamente En Beno Parque, en Vinal De Tuluá Porque él está participando Por el Duende Regalón ¿Qué hacemos entonces? ¿Ustedes me dicen qué hacemos? Sí, bueno, hágame un favor ¿Usted me le puede decir Que él es el ganador De un espectacular Televisor De 43 pulgadas? ¿Es el mayor? No, 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 no No es ninguna Tranquilo, venga Vean, no, no Venga No, tranquilo, venga Espéreme Aquí estamos con público reunido Estamos acá llamando El D. Penal De Cotuluá Y no es No es una broma Es realidad Su hijo se acaba De ganar un televisor Esa es una broma 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 Vea, haga una cosa Venga aquí al parque Ya de una vez Y acá al parque lineal Y de una vez Le damos Parque Bolívar Y le damos Y le damos a su premio Oiga a su hijo Que venga ya Que aquí los estamos esperando ¿Listo? No es una broma Bueno ¿Qué hacemos entonces? Dice que es una broma Que es una broma Que es una broma No sé, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Hay que entregárselo? Sí, sí ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos, cierto? Es que dice